Tenemos a un amigo, un compañero, que es hijo de uno de los fusilados, digamos, del 56, me refiero al Capitán Costales. Su hijo, Jorge Costales, siempre recuerda esta cuestión de los momentos históricos, entonces mejor que lo relate él antes que lo relate yo. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Te habrá gustado vos? ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo te va, Gustavo? Un gusto hablar con vos. Bien, vos sabés que este programa siempre mantiene la memoria, así que... Sí, lo sé, lo sé, lo sé. No es que el público sea la nueva, pero sí, digamos, tu relato siempre es importante para que las nuevas generaciones comprendan qué pasó en Argentina y por qué pasan algunas cosas ahora. No, bueno, te agradezco la oportunidad. Bueno, se conmemoran 66 años de una atrocidad que comete, una de las estancas que comete la revolución tributadora, que fue tratar de aclarar las voces de los oprimidos por un intento de volver a la democracia, volver a las instituciones que se habían sido saldadas por los septiembre del año anterior. Bueno, este grupo de civiles y militares, el objetivo que tenía básicamente era ese, era tratar las instituciones. Y el odio de la época fue que había que aclararlo de la manera más cruel posible, por eso pronunciaron 31 personas, entre civiles y militares. A mi padre lo mataron en Lanús, con un grupo de otros militares y yo, de un grupo de civiles, los hermanos Ross, Lugo y Albedro, tenía el objetivo de tratar de tomar un colegio de ese número uno de Avellaneda, donde tenía que pasar la proclama esa noche, que había una pelea donde se suponía que era parte del pueblo peronista y que iba a estar escuchando la pelea como para que se sepa que había un intento de volver a la normalidad. Igualmente los diarios de la época, por supuesto, los diarios, que siguen siendo hegemónicos, acá no tanto tal vez en este momento Clarín no era tan hegemónico, pero sí la nación, los triplores subversivos. No sé cuál era el tema del subversivo, porque el orden cuando el orden mundial subvertió ellos. Pero bueno, hablaba, al ver en un acto, y decía que ese sector social de la Argentina sigue vigente. Han pasado muchísimos años y sigue vigente. Y si bien no existen ahora los fusilamientos armados, existen los fusilamientos mecanos, mediáticos. Y hoy instalar una mentira es mucho más favorable que tratar de decir la verdad y después una vez instalada la mentira, es muy difícil dar la vuelta, porque hay que trabajar mucho más que para justificar una verdad. Así es. Esta es la historia de la autóloga. Claro, y lo peor es ocultar la verdad, la verdad histórica. No, 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 no. Fue oculto, esto fue oculto. Esto fue oculto porque los partidos políticos apañaban la Revolución Libertadora. Y los militares también apañaron la situación de matarse entre ellos. Hubo los consejos de guerra que se realizaron en Campo de Malo. Se fueron dos. Ninguno de los dos consejos que fueron distintos consejos de guerra, ninguno se declaraba la pena de muerte a los que habían tomado Campo de Malo. Igualmente estaba en un asunto de fucilamiento que había que fucilarlo, porque había que escarmentar al pueblo. Y eso fue una forma que disipó aquellos levantamientos, o en el de la Pampa, o en distintos lugares, los disipó en función del terror que generaron. La actitud de Valle es muy loable, porque Valle se entrega para evitar las matanzas, que estaban matando gente, había muchos detenidos, y lo terminan matando. Y ahí se terminan las matanzas y con eso escarmentaron al pueblo. Así es. Vos hablabas de justicia, y no hubo justicia para ellos. No. Ni cuando se intentó en el año 58, el regreso de la democracia, se intentó un diputado nacional, intenta presentar un proyecto de ley, para que se investigue y se juzgue a la revolución libertadora, por supuesto, no tuvo poro, ni siquiera fue tratado, pero nada más que una presentación muy correcta. era la época. Vos fijate que el programa nuestro se llama Dónde está la justicia, y cuando Walsh, que inicia la investigación por este fusilado que vive, él va al juzgado donde se había iniciado la causa. Nadie va a recordar a ese juez que ocultó la verdad, pero sí nosotros, como movimiento popular, movimiento revolucionario, que es el peronismo, recuerda a nuestros héroes, a nuestros mártires. Entonces... Seguro, seguro. Seguro. En cada acto que hacemos cada 9, 10, 11, 12 de junio, recordando a esos héroes. Yo por eso agradezco, y cada vez que me convocan estoy siempre dispuesto a hablar, porque ayer de la tarde, en un acto en la luz, me emocionó mucho ver... La verdad es que mío estaba a dos metros míos, un chico con grato o blanco, que no estaba... Sería 12 años como mucho. Pero me miraba y me escuchaba con una tensión, y de un momento me caeré, porque no podía creer que poder transmitir esta historia a un chico tan chico, y que por lo menos lo sepa el lugar, y la historia, que fue una historia muy oculta dentro de nuestra sociedad. Y lo sé por los padecimientos que sufrieron ustedes como familiares. Vos tenías apenas meses cuando mataron a tu papá. Yo tenía 7 meses, 7 meses. No, a mi padre. Pero así todos se reunieron, les costó bastante... Sí, nos costó bastante hacerlo, y déjame decir una cosa. Uno de los que empujaba a este carro para la reivindicación histórica era mi hermano, un valor en el dolor que se nos fue hace unos meses, hace unos días. Sí. Y me rompó gordo. Que fue otro de los que... O lo digo, a esta otra, que tampoco está allá entre nosotros, y Susana Valle, y Berta Carranza. Empezamos a apuntarnos si decíamos que teníamos que ponerlo dentro de la historia... que, por lo menos para sacarlo del oscurantismo que se vivió esto. No se vivió, ojo, no se vivió dentro de la... de la memoria del pueblo peronista, porque el pueblo peronista en todos los años, con gobiernos militares, con persecuciones, siempre conmemoró estos acontecimientos. nunca lo dejó de olvidar. No lo dejó, no lo dejaba pasar, siempre lo recordó, pero sí, en el colectivo general, fue un tema que estuvo muy, muy olvidado, y por eso, tal vez, los hijos, los familiares, las viudas, en ese momento, cada vez que hago menos, que han pasado muchos años, nuestro objetivo era ponerlos en el golpe que merecen. Y ahora, tal vez, nuestros hijos siguen, van a seguir esa consigna cuando nosotros la metemos. Así es. Déjame reafirmar este recuerdo de Guillermo Cogorno, Willy, que era uno de los evitistas más fanáticos que haya conocido, peronista, claro, pero quiero decir evitista, tenía una devoción por por la compañera y y sentí mucho la la pérdida de él porque era un compañero como decía con una hermana más suyo. Está con nosotros. Se puede que se olvida. Exactamente. Guillermo siempre va a estar en nuestros corazones. Pero no quiero dejar de terminar esta entrevista y recordarle a nuestra audiencia el evento que se va a realizar el 15 de junio en la legislatura, Jorge. En la legislatura por iniciativa de un amigo también, Claudio Perreño, diputado, presidente del bloque nuestro, vamos a organizar una charla para, también en una taja política que no se olvide, uniremos los tácticos bombardeos con lo que sucedió en la historia por los vigilamientos y el inicio de la resistencia peronista. El miércoles próximo a la serie de la tarde en la legislatura en el salón cuando me copieró un presupuesto. Bueno, Jorge, ¿sabes que la memoria que ustedes los familiares mantienen y que desde el terrorismo histórico no vamos a perder? Digamos, no a molestar, vamos a pedir testimonio cada vez que ocurran siempre agradecido siempre agradecido por esto porque para que no haya sido en vano. No, no fue en vano y vamos a terminar como terminaban todos los comunicados de las organizaciones viva Perón carajo venceremos. Así que te mando un fuerte abrazo Jorge y nos veremos en el 2015. Dale, con mucho gusto. Y gracias. Abrazo ahí a la gente del programa. Un saludo por ahí al compañero y como argentino te pido disculpas por lo que hizo nuestro país con tu familia. Bueno, muchas gracias. gracias.